¿Falta alguien? ¿Algún chiden? ¿Algo? ¿Y ese Shiba? ¿Quiénes son los gran congresos? Señorita, aléjese de la zona, por favore. Te vamos a pinchar las reinas. Te voy a pinchar la teta. Digo, la rueda. Vos entra adentro. Fuera de mi camino. Entra adentro. Entra adentro, entra adentro. Entra adentro, debería estar preso. Ahora dice que estás libre. Entra adentro. ¿Dónde se siente más secure? ¿En qué poronga me siento? No, no, pero para. Yo te dije, ahora no. Quizás mañana, no sé. No cerré la puerta, o sea, todo puede pasar. Lo shippeo, por Dios. No, Ricky, ya está, boludo. No, pero no, si te voy a comer la boca, ridículo. Hace linda parreja. Pará, ¿por qué? Yo los veo, los veo de la mano en la playa caminando. Perdimos camisita y todo. No, 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 no. Eh, no sé qué fue. Qué lindo. Lindo y con una UCI. Que vengan, eh, de a uno. Hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Tengo ahí todo. ¡F***, güey! ¡Ay, no me puedo bajar del auto! ¿Qué bajas, idiota? ¡Ya, déjenme! ¡Ya! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué mierda pasa, güey? ¡Ey, güey! Están hackeando. ¡Qué pedo! No sé qué está pasando, güey. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? Estamos en el barrio, negra. ¿Cómo dónde estamos? ¿Estás grumbeando? ¡Bájate el auto! ¡Pero tu auto está aquí, men! ¡Pero si mi auto es en el barrio, negra! ¡Escucha! ¡Bájate! ¡Bájate ahora! ¡Bájate! ¿Estás quieto en el auto, negra? ¡Movete! ¡No, me baje ya, men! ¡What the fuck! ¡Escuchame, negra! ¡Escuchame, escúchame! ¡Bájate el auto y vení a la casa de la abuela! ¡Te da poco tiempo! ¡Escuchame, negro! ¡Soy en el auto! ¡What the fuck contigo! ¡Ya sé que está en el auto, negra! ¡Por favor, bajate! ¡Estoy viendo que bajes! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Ya me bajé, men! ¡Vamos a verla acá! ¡Vamos a verla acá! ¡Vamos a verla acá! ¡Vamos a parándome y vamos a verla acá! ¡Vamos comiendo! ¡Negra, por favor! ¡Bajá del auto! ¡En la casa de la abuela tenés tu arma y tu chaleco! ¿Por qué no podés bajar? ¿Cómo podemos ayudarte a bajarle el auto? ¡Ya me bajé! ¡Ya me bajé, men! ¡Estoy en el estudio de cine! ¡Y está el auto aquí! ¿En qué estudio? ¿Pero cómo que eres el estudio de cine? ¡Vamos comiendo! ¡Vamos comiendo! ¡Pará, pará, pará! ¿Pero cómo que eres el estudio de cine? ¿Pero cómo eres el estudio de cine? ¡Vamos comiendo! ¿Qué pasó, negra? ¿Por qué estás? ¡Negra! ¡Qué carajo! ¿Negra? ¿Te podés bajar del auto, negra? ¡Estoy en el estudio... ¡Ah! ... ¡Ah! ¡No se limpiaba! ¡Se limpiaba la ropa, nena! ¡Se limpiaba la ropa, nena! ¡Aca estamos, nena! ¡Aca te lo has escondido mirándote! ¡Aca estamos! ¡Digo, se limpiaba la ropa, nena! estoy en el auto decía y yo te decía bajate y estoy en el auto calegado no sé loco que quieres que te diga yo ay no pero mirá esta no la sabía ay me mojé todo ay nos ahogamos que pibe raro que estas hojas u amigo va a 15 el sonreo en la arena boludo si es un ton de arena de pija le tengo que poner ruedas off road ay me entró arena en la cola me papeé tengo la cola hecha como una milaniza una coita de cuadril bien empanadita hoy tenemos que hablar con rider si no me devuelve el trabajo le declaro la guerra a los families yo solo eh no necesito a nadie más van canchat nada boludo osea nunca me vieron laburar por el boludo ese el boludo de rata eh osea lo aclaro el big moco el big moco ese banco 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 pa que quieren banco pa que quieren banco banco que banco de que banco no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo que no no sé que quieren que le diga que gale hay ciertas pautas que tienes que obedecer antes de que te controte de vuelta a mí ese bima no me va a dar orden escúchate si te enteras a mí me presto 200k si me entero bajo 94 ¿qué hacemos? no se me contó el trim ¿cómo? a ver bueno seguimos bueno pues vayan a donde raide venga conmigo chavales conmigo hey yo estaba pensando en ir a hacer un par de tatuajes pero no sé cuánto estará en el tatuaje ah son baratos 30 ¿volvió chat? hola 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 ¿me escuchan? amigo no entiendo que está pasando se cierra de la nada amigo de la nada bro de la nada de la puta nada por favor ¿podés volver acá en frente mí o los sujetos de atrás? porfa muchas gracias vuelvo al mismo sitio por favor vamos acción vamos muévase extra Raider vamos Raider Raider que espera la escena no levanten las manos no levanten las manos ahí pónganse atrás pónganse atrás 3 2 1 a ver no aportes Malik está chueco eh un poquito más a la derecha ahí 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 perfecto 3 2 1 salgo bien en la miniatura así no te voy a poner el bobo loco dale miniatura miniatura loco miniatura ahí me gancho a los family si pasa esto miniatura mira como lo piteo al agua ooooh sal agua literal hermano no me la cuente nooooh no me la cuente nooooh porque se me ha saltado no le tatu a nata nooooh nooooh que lo curra que lo curra que lo curra nooooooooh noao' where in the blood nooooh Wicked nooooh Y llorá, llorá si tenés que llorar No, no quiero llorar ¿Por qué? ¿Queremos entenderlo? ¿Por qué llorar? Pero de decir la cosa ¿Cuál es el problema? Que yo los quiero mucho Y yo siento que ustedes a mí no me quieren ¿Pero qué dices? Pero es arronico En serio O sea, desde que llegamos acá Como que me tratan como una random Y ustedes son todo para mí Y literalmente Son todo para mí Y es como Me levanto y La primera persona que llamo Desde que estoy acá son ustedes Por favor, no te mueras El nombre del padre, el hijo Son asaditos, ¿no? Con unos polis Hoy Michele me dijo que me cojo a todas Le pregunté con quién me shippeaba ¿Pero con quién? ¿A qué le preguntás? ¿A qué le chingas? No sé, quería ver Es que yo siempre te veo con Suri O sea, ¿hay algo con Suri o no? Sí, le querés comer el asado a Nero No, no, no No, no, no Sos de eso No, no soy de eso Quisita hacer lo mismo Quisita hacer lo mismo conmigo, ¿no? Quisita hacer lo mismo conmigo, ¿no? Hijo de puta No, hijo de puta A ver Pedime perdón Pedime perdón A todo esto tu hermano medio que se me declaró igual también, ¿eh? No sé si tu hermano es medio gay ¿Cómo que mi hermano se te dice? ¿Mi hermano? Ah, su hermano No, no, tu hermano ¿Qué te dice? Yo no sé ¿Cómo que se me declaró? Yo justo pum Me dio un dolor de mente Y ahí quedé Hacían de rol ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo jodas? De Mario Bros ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me maté! No, fraco, güey No, fraco, vámonos ¿Dónde mismo no? Escucha ¿Qué pasa? ¿Me vuelves a colgar? Y no te vuelvo a llamar nunca Pero yo te quiero colgar arriba de la cama Y hacerte cosas prohibidas Según los míos santos Pero no me dejá No me voy a la cama Me va a morir, pelotudo No, ¿cómo que no? ¿No viste sin cuenta La sombra de Claybo? No, a mí me daban miedo esas cosas Yo veía eso Y le resuelvo un padre ¡Ah! ¡Me maté! No me digas Si murió otra vez Bueno, me está costando caminar un poco Me duele la espaldita ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que? Diantre, Alex Mira, papi Mira lo que regaló la gente, venga ¿Qué me tienes? Mira eso ¡Fuera mierda! Abusador Abusador lo que tú eres Abusador Espérate, mira esto A ver, manda ahí ¡Qué malvados! ¿Cuántas mujeres llorarán por ti cuando mueras? ¡Mira a mí! ¡A la mierda! Todas tristes Todas 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 mujeres llorando Papi, tú eres un bichote Tú sí que estás bien cabrón La tienes La tienes Papi Tú tienes completa la Pokédex Parece Dame tu número Papi De bolsillo Para darte esa fotografía Para que tú la guardes ¡Tremendo! ¡Dámela! Toma Una breve pausita nomás Les quería comentar Que voy a estar haciendo La recopilación de los clips En mi canal de Twitch Por si gustan pasar Y charlar un ratito Y les voy a dejar un Discord Para que puedan pasar Algún clip que tengan por ahí Así que Nada más Continuamos Ahorita A ver si Verga Espérate No me acuerdo No me acuerdo Quién era Creo que era No la La quede El arnés El arnés Uy 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 Dios mío Uy 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 Cállate a la verga Cuando veo Que le doy un tiro a la cabeza Le doy A esa A esa colorada Yo le doy pecho Yo le doy cabeza también Sí No Es que está raro O sea Básicamente Uy 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 Es que es raro No sé cómo decirte hermano Si está muy lejos No le vas a dar nunca A la cabeza O sea No va a caer Pero por ejemplo Le haces más daño A la cabeza Que al cuerpo ¿Eres pichibuyo o qué verga Con la motillo güey? Güey Pero nomás Lo hicimos bien Hoy nos vamos a luz Miren cómo quedó el Remy En 2025 Vamos al tacón Sí 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 Yo también quiero ir loco Y meten Y meten Te traen la botella Con bengala Imagínate Imagínate El 2025 Termino el tutorial Y voy al tacón Comenzón Termino el crólogo Seguramente en esa época Va a haber minas Ferreando arriba del auto Hombre Ojalá Yo tengo una curiosidad Pedazo de culo Que tenía la de La curiosidad Pará Pará Ya entendimos Qué pedazo Gordita negra Pedazo de horta Vachibada Esa 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 ¿En qué lango puede aparecer el maletín ese de mi cuchulumín? Lo he encontrado Guau Es que chupel feta, eh No te quedes casar conmigo Y tener descendiencia Ooooo Voy a tener cuñada Increíble Claro Pero es que no me puedo casar porque apenas tengo 15 ¿Cómo? Ooooo ¿Cómo que tienes 15? Joder puta Tú pará, eh Yo no sabía esta información ¿Cómo que 15? Qué joda, ¿no? Es que miren la televisión cínica del otro ¿Cómo que tienes toda la barbaridad de que te dije? ¿Cómo que tienes toda la barbaridad de que te dije? O es peligroso No te quedes casar conmigo No te quedes casar conmigo No te quedes casar conmigo Hasta luego, Cuyochi Pero vos sos tonta No es cierto, no es cierto, tengo que... No, 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 mucho respeto con el F Cuídense, cuídense Claro, esto es todo por salud Borricua, ¿qué te piensas? Es todo por el Ruso, es todo por el Rexo Todo por el... Claro, claro Yo, diantre Llévame a Opa Bueno, vamos ¡La mierda! ¡Te estás confundiendo, aquíate jefe! ¡Ese no es! Me he dañado pierde No, nada, nada Me he dañado mierda, tú sabes, tío No, es su jefe Uh, te recuesta, Alex Ah, no, ya Uh, tremendo, bueno Ah, bueno Son unos malvados, son empleados Ah, tremendo Llévame al despacho Ahora voy a dar lo mínimo igual que todos mis compañeros ¿Qué le parece eso? No Tienes que intentar destituir, no sé A la abuela o a la Khaleesi No, es que yo a Khaleesi la quiero mucho Voy a llamarla, ¿qué onda con Khaleesi? Sí, necesito hablar con Khaleesi ¿Qué te pasa? Pero es que Khaleesi está Está como drogada siempre No, no, no No digo que se drogue, pero ¿Verdad que sí? Como que está en una sillita Y no hace nada así Sí, en una silla O con su tablet O con binoculares Y nunca está Tiene como déficit atencional ¿Verdad que sí? Mucha déficit Se pasa así, horras Sí Y tú le hablas Y la Khaleesi no responde Entonces es como que tiene déficit atencional No sé, se me lo ocurra Claro, yo choco porque veo la otra pantalla Tengan en cuenta que yo el monitor de enfrente es el que tengo el juego Y en el monitor de la derecha hasta el fondo de la derecha literalmente tengo el chat Es el problema Por eso es que a veces batalló Ustedes se lo esperaban la verdad Y ustedes se lo esperaban que cayera bien Chino, tienen como 70 hermanos Che, sin ofender, pero dice Ya me conocen Pero si de cara son todos iguales Nooo, no, no, no Literalmente son todos iguales, amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo distinguí de que tan amarillo sea, amigo No, no, no Eso sí No, no, no Y bueno, amigo Pero claro que es romántico Tiene que escuchar la letra Señorita Samantha Ok Esto es romántico, Samantha ¡Dale! ¡Que viva la voz! ¡Vamos, vamos! Un día más que pasar yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diario sin revistas Amanecía en la doctaprisa Y decidí dejar aquello ¿Qué? ¿Se vendrá el primer abatido del chino? Amigo, ya me abatí a Valio, eh Eh, tus compañeros no cuentan Cuando fui a un fleca con vos, tontito Me pusiste en la miniatura y no te acordás Hijo de mil putas Se viene otra Se viene otra Se viene otra 2-0 ¡Cúralo! Que me esplime hasta el último Que puede Con la puta ni se acuerda ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¿Qué techo? ¿Qué techo? ¿Qué techo? En el techo 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 Trinitario Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Llegamos Llegó la carabal Dale, papá Dale, papá Subo, subí al techo, subo Subo, subo, subo Subamos, subamos Suban, suban, suban Suban, suban, suban Suban, suban Nameless pussy, nameless pussy Abatí uno Nameless pussy Nooo Oh, mi numerito de cuenta, claro Es el Cuatro, siete, ocho, dos, dos, nueve, cinco, cinco, seis, tres Apunte de nuevo, puede agregarme como ruso Cuatro, siete, ocho, dos, dos, nueve, cinco, cinco, seis, tres Ya me he agregado Eh... De que necesite una nueva ruso, me parece cuatro, siete, ocho Dos, dos, nueve, cinco, cinco, seis, tres Listo, lo tengo Oh, tremendo, puede llamarme para lo que necesite De lunes a viernes a partir de las nueve hasta la hora que usted quiera Claro, perfecto Tremendo Pero apagale, ratón Ah, ah, sí, claro, apagar, claro, también No te veo, hermano, eh Palá, palá, ahí está, el verde, eh, ahí, 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 volví, volví Palá, palá ¿Qué haces, hermano? Ah Estoy ¿Dónde me subo? ¡Ah! 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 Tengo la guacha Bueno, Lito, vale la que me subo Que me cumplió un automelde, boludo, de repente Lito ¡Esa! O la hermana de Alfred, güey ¡Nala, güey! Igual una es como inversión a futuro Y la otra es como que ya es una mujer hecha Hecha y hecha Lico, es como que Inversión a futuro ¿Qué quieres? ¿Aprender o enseñar? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé más de enseñar A ver, no puede ser tan idiota Es que sí, una está O sea, para mí, pues Una está Para mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No iba a joder! ¡Está listo, Nero! ¡Está listo, Nero! ¡Está mejora que el bote! Sí, yo creo que un tiro normal Sí, ahí está bien Últimas palabras, Nero ¿Qué tal está? ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Ok! ¿Qué tal, qué tal está? ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy perfecto Y no tenía chaleco ¡No! ¡No! ¡No mientas! ¡No! ¡Es que no tenía chaleco! Él sí tenía chaleco Entonces tienes que darle en todo en la cabeza No, no, no Dos Café Nos encerró una ca... ¿Qué le hice? ¡Mierda al poliante! A comprar chaleco ¿Qué falta policía hay que... ¡Qué es el prío en un caballo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es que haga? O sea, ¿qué comparece a este cielo? ¿Dónde está la luna? Mira, mira la luna. Se ve preciosa, amigo. O sea, creo que no le puedo hacer zoom, pero... ¡Ay, coño! ¡Nah! 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 Dejate de joder. Hermano, dejate de joder. ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy pasando hoy? Me da bling bling. A ti, bling bling porque me gusta el Eric. Así que rompe, mira cómo a verlo, porque… Saco al Sá 47 y te meto en ok. El ok con el Mickey. Mira cómo le metemos rápidamente en un quejo, pero mira cómo le metemos con la salsa y el perreo. Me gusta de ahora arriba, me gusta para abajo. Así que en el O, viva, 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 cargarte carajo. Ay, sí, no. ¡Atención a las letras! Ah, ah… Así que mira cómo en el bolas niña en la cima. Me gusta por ella, se coloca siempre encima Mira yo le digo que me quiero venir a ti El rey le regate Pero no es del momento Quiero que golpee porque mira como está dentro Pero mira como voy a acabar porque en esto le meto el violento Así que le rementamos con el re Mira como le metemos porque en esto lo saque al titán Pero mira como yo con un imán Mujeres así, mira como en esto Tengo las torres pasados por toda la esquina Me gusta la esquina Oye Ok Ok Eso, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Mira como me comienzo pero mira como en esto pero yo me voy de un tono Así que mira como en esto es menino que te digo que tú no donky Pero mira como en esto yo le meto con el donky, donky, donky Que te diga el burro, así que yo te hago el sonido de donky, donky, donky Donky, donky, que te digo burro Así que mira como yo te hago el sonido de donky Ah, ah La peor, entre ellos la Alexandra, ¿cuál es? Uh Creo que la Alexa No sé, las dos son por igual Las dos me caen como el orto Amiga, las dos son hincha pelota, están en todo el lado, se los juro Sí Pero la Alexandra un poquito más soportable que esta otra Boluda, ¿y el Turri te enteraste? ¿Qué pasó? No te enteraste No digas nada ¿Qué pasó en el Turri? Nada Le pegó un tiro a la Alexandra Dormí Oh momento princesa Disney Espera, espera, espera Es caro, va a ver Fiora, no we ¿Qué pasó? Ay Espérame Ey A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, salte, salta, flora, salta ¿Qué pasó? Mis circuitos están... O tráiganos comida Porque si no, acá se va a pudrir ¿Quién trajo armas? Sí, es cierto, ya vi lo que dijo Ya vi lo que dijo No, Pepe, que más ¡Cárganle! ¡Fuera de robo! ¡Para! ¡Desestimen! Amigo, te calentaste Te calentaste, ¿verdad? ¿Y esas poses? ¿Viste? ¿Qué ganas de que me tienen esas poses, boludo? Que venga así, poli ¡Desestime esto! ¡Vayas a tu casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi robo! ¡Me voy solo! No me molesten Porque acá Por esta esquina Solo pasan las divinas ¡Grala, grala! ¡Dale, dale! ¡Levantá la mano, eh! ¡Levantá la mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame tú, dale, dale! ¡Dame tú, dame el maletín ese! ¡Eh, el maletín ese! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡El maletín, el maletín! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale, levantá la mano! ¡Dale, dale! ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano! ¡Dale, dale! ¡Pibis! ¡No! 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 ¡Lo estoy haciendo, infradotado, hijo de remil! ¡Puta! ¡Chupame la verga, chino! ¡Pero te puede correr, tarado! Se le fue el asiático, creo. ¡Me está latiendo enojada! ¡Le fue el asiático! ¿Volvió el chino? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!